Hola amigas frutásticos, pues hoy vamos a hablar de un especial que es de impresión 3D sobre los errores más comunes cuando vamos a imprimir. Pues aquí yo traigo tres muestras de tres impresiones. Estas son las ruedas y los boogies del vehículo anfibio alemán LWS o mejor conocido como Land Buster Slipper. Que es un vehículo que se utilizó y se preparó para la invasión de Inglaterra porque era un vehículo tanque que podía ir por el agua, digamos como un barco especie. Y también tenía rugas abajo para poder andar como un tanque. Transportaba si no me equivoco entre 8 o 10 hombres aproximadamente puede llevar. Y bueno, estos son los boogies. Lo imprimí primero en una escala pequeña. No voy a hablar de escala 1.72 ni nada porque por el momento hice pruebas. No me basé en un tamaño con escala como tal, pero pueden darse cuenta del tamaño que es esto más o menos. Lo imprimí todo junto y empezaron a ver los errores. Los primeros errores que noté es que se dan cuenta en la parte de atrás de las líneas. Se ven extremadamente delgadas. Ese detalle es porque cuando vas a imprimir, tú puedes poner todos los detalles que llevan las piezas delgadas, los tubos que conectan. Pero si no mires cierto grosor de ancho, no te va a reconocer la máquina. Entonces, bueno, en ese momento quise imprimirlo más grande. Lo busqué en una pieza más grande. Imprimí primero la parte de atrás. Quedó bien la parte de atrás. Ya se veía mejor, pero todavía seguía teniendo el detalle. Entonces, de preferencia debemos hacer un poquito anchas algunas piezas y lo vamos a imprimir en pequeño. Yo lo que hice para evitarme todo ese rollo, lo imprimí en un tamaño grande. O sea, esta cosa aproximadamente mide 7.8 de ancho por 4.5 de altura. Lo cual, si lo imprimiéramos, el Lance Buffer Slipper iba a ser una cosa realmente enorme. Porque aparte necesita tres más de estos, más la rueda tensora y la de adelante, la de atrás. Entonces, iba a ser muy grande. Pero sí se gasta bastante filamento. Como pueden ver, aquí sí se ven los detalles porque es bastante grande. Pero obviamente, pues eso gastaría mucho filamento. Salvo que tengas filamento de sobra, pues no hay problema. Yo lo hice estático, pero pasó algo curioso. Cuando lo hice estático, estaban pegados y se pueden zafar las ruedas. Miren, se pueden mover, tienen movilidad. Ya se dieron cuenta. Entonces, es una ventaja muy padre también que puede pasar en los casos. Salvo que estemos muy pegados, pero en este caso, miren. Entonces, yo les recomiendo que cuando vayan a hacer un modelo para impresión, se den cuenta primero en el tamaño en que lo van a hacer. Porque a veces cuando lo quieren imprimir en 1.72, tiene que tener su impresora o una boquilla de preferencia de 0.2. Porque la que viene, me parece que la estándar, que siempre traen todas las impresoras Creality Ender, la P2, es la de 0.4. Y la que sigue es 0.6. Entonces, es para diferentes grosores. Pero obviamente, pues si vas a usar la estándar, pues es recomendable usar un tamaño más grande de escala o hacer más anchas estas piezas, en este caso, para que puedas imprimirlo. Yo recomiendo que si van a imprimir, bueno, este tipo de tanques en su impresora 3D es la primera vez, primero impriman antes de imprimir toda la pieza del tanque, impriman primero estas piezas de adentro, que son las ruedas, las partes que las conectan, porque van a ser las más pequeñitas. Entonces, para que vean cómo queda. Si queda bien esto, ya lo hicieron. Porque si no, no tiene caso que impriman todo lo de arriba, si esto no quedó. Normalmente imprimen por partes. Todo un lado de las orugas con las ruedas. Algunas personas ya del otro lado y luego el chasis y luego la torreta. Pero sí es importante que chequen eso para que no vayan a perder en vano tanto filamento. Por ejemplo, yo aquí tengo un chasis que iba a imprimir. De este es de Lance Buffer Slipper. Aquí está en la parte por donde entran las turbinas. Y bueno, pues lo imprimí primero y me di cuenta que no estaba imprimiendo bien por lo pequeño que eran estas piezas. De hecho, son más pequeñas todavía que estas. Y no los hacía bien, entonces es filamento desperdiciado. Entonces, antes de imprimir, impriman siempre esta parte. Siempre. Si quieren por separado las ruedas y luego esto, esto, esto está bien. Aunque hay personas, si va a ser estático, pues puedes pegarlo todo junto. No tienes que estar imprimiendo por partes. Para evitar estar apagando y que vuelva a calentar la impresora y eso. Entonces, pues imprime lo de jalón todo y ya lo vas pegando. Ya lo vas pegando, pues ahora sí que uno por uno rápidamente. Y puedes también pintarlo. Aunque la ventaja de hacerlo individual es que como modelista estático, tú puedes separar, lijar, imperfecciones, pintar con primer blanco y luego pintar a detalle cada pieza. Esa también es la ventaja. Si no te importa tanto eso y nada más le vas a aventar un color encima, pues no, no hay problema. Pues espero que les haya gustado el mini video. Voy a seguir subiendo más videos. Estoy preparando un especial. Ya vamos a imprimir algunos modelos de tanques para diferentes cosas. Estén atentos. No se olviden de suscribirse a mi canal. Denle like, comenten, compartan y nos vemos hasta la próxima.